Paraciclismo ruta. Dependiendo del tipo de modalidad, las reglas varían. Usualmente se juegan en masa, en donde tienen que seguir un determinado número de vueltas con un aproximado de 7 a 10 kilómetros. Cuando es por tiempo, salen de manera individual y realizan el recorrido en intervalos de 60 segundos. Si es contrarreloj, el resultado se determina dependiendo de la discapacidad que posee el ciclista.